Tienes que ser meticulosa. Si yo te pongo menos 2x cuadrado por 3x a la cuarta, ¿tú qué haces? Primero los signos, menos por más, tú dirás que aquí no hay ningún más, si no hay nada es que es un más. Menos por más, menos. Luego los números, 2 por 3 y luego los exponentes. Si se está multiplicando, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman 2 más 4, ya está. Eso es lo que tienes que ser, meticulosa. Hazlo tú. 4x cubo por menos 2x, ¿cuánto es? ¿El qué? Pero si da igual, el paréntesis es cuando hay un menos. Es que tú no puedes poner esto, Yulema. ¿Por qué? Porque no puede haber un por y un menos seguido. ¿Vale? ¿Cómo? Se pone paréntesis. Entonces primero el signo, más por menos, 4 por 2, x cubo por x. Vamos a ver. Muy bien. Cuando no hay nada es como si fuera un 1. Bien. Es que son todos iguales, Yulema. Es que no te tiene que ir con mucho a la cabeza. Solo te tiene que aprender bien las reglas y usarlas. Y ya está. Uno más complicado. Pero es igual. Signo menos por más. 2 por 3. x cuadrado por x. x elevado a 3. Y por y al cuadrado. Se me ha olvidado el 2 aquí. No. Y elevado a 3. ¿Vale? Ya está. ¿Tiene ejercicio, Yulema? No. ¿Cómo?